Cero de la mañana Préstame tu claridad Cero de la mañana Préstame tu claridad Para seguirle los pasos A una ingrata que se va Para seguirle los pasos A una ingrata que se va Manuel del Cristo Torres Distinto Pumarejo El día que Juancho se muera El pueblo queda de luto El día que Juancho se muera El pueblo queda de luto Bajar a una nube negra Nos llamarán el difunto Bajar a una nube negra Nos llamarán el difunto Bajar a una nube negra Bajar a una nube negra El pueblo queda de luto Bajar a una nube negra Bajar a una nube negra Bajar a una nube negra Música A orillas de Dios, Jordán Cosa que nunca se ha visto Música A orillas de Dios, Jordán Cosa que nunca se ha visto Cristo bautizó a San Juan San Juan bautizó a Cristo Cristo bautizó a San Juan San Juan bautizó a Cristo Manuel María Grades Tony Ferbera Y Rafa Chamorro A orillas chimoros Música 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 Música